¡Hey, tintos! Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos jugando en mamarrachos y en el día de hoy lo primero que voy a hacer, ante todo, es aquí dentro. ¿Qué voy a hacer? Pues mirar la cabeza al gato que me dijo mi novia que no la había mirado, pero efectivamente la había mirado. Y una vez cumplidos dichos deseos de mirar, hoy he decidido que vamos a ir a ambos conejitos. Y quizá, y solo quizá, si nos da tiempo, miremos de acercarnos, solo por curiosidad, a la mesa de encantamientos. Vale, por lo pronto vamos a construir aquí y vamos a nuestros conejitos. Esperemos tener suficientes bloques, yo creo que sí, no lo veo muy lejos, así que bueno, no creo que tengamos problemas de bloques. Si no, siempre podemos volver atrás, pero bueno, me los he preparado bastante bien para que el capítulo no se os haga pesado, que si buscando y buscando. Vale, venga, entramos aquí y vamos a ver si no hay ningún enemigo. Son conejitos, no atacan ni nada, ¿no? Pues lo siento chavales. Nada, toma por culo, que aquí tengo comida, saco. Y el lápiz lazuli, el lápiz lazuli, esto nos va a valer. Que te cagas, pero que te cagas para los encantamientos, dado que tenemos la mesa. Voy a quitar esto un momento, ¿veis? Sabía que tenía que haber algo más aquí. Lo raro es que no haya ningún cofre, no obstante, esto es solo la cabecita. A ver, me dejáis mirar de lejos y lo vemos. Sí, esto es solo la cabeza, no sé si en el cuerpo habrá algo más. A ver, me iba a tirar, menos mal que no lo he hecho. Vale, ahora sí, hacemos esto por si acaso para escapar rápido. ¿Veis? Es que soy un crack, es que sabía que tenía que haber algo. Bueno, para lo que había, tampoco había necesidad de entrar, pero bueno. No pasa nada, ya lo tenemos hecho. En el culete tenemos piedra, que nos viene que te cagas también. Y nunca mejor dicho, dado que está en el culete. Vale, esta se va para abajo, pero no pasa nada. Venga, un conejito explorado. Bueno, nos va a dar tiempo de sobra, yo pensaba que esto iba a ser más complicado. Vale, las orejitas, pues vamos a unir con lana blanca, que queda aquí todo cuqui. Y vamos a ver qué tiene este en su cebollote. Parece ser que solo hay conejos también. Vale, no hay gran cosa, conejos blancos y demás. Vamos a llevarnos el lápiz lazuli. Y como digo, esto para encantar... Ah, bueno, calla, 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 calla. Si estoy en la 1.9, o sea, en la 1.8. Parece que este para encantar no vale de nada. O sea que, bueno. Bueno, tampoco pasa nada, pues lo guardamos por vicio, ¿no? No sé si habrá que hacer algún bloque de lápiz lazuli. No recuerdo ahora los... Vale, vamos aquí. Venga, y aquí debería haber un cofre. Efectivamente. Con más grava. Grava que vamos a utilizar para subir para arriba, dado que no se puede utilizar para otra cosa. Vale, esto lo vamos a dejar para aquí. Venga. Bien, bien y bien. Ahí veo una alpaca de esas, pero bueno. Pues los conejitos los tenemos explorados así a voz de pronto. A ver, vamos a mirar un segundín. Sí, porque no creo que en las patitas tenga nada. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues irnos a la mesa... O sea, sí, perdón. A las estanterías. Y de paso, pues si con suerte encontramos alguna, genial, de los geniales. Vale, vamos a comer un momento. Como veréis, tengo preparados todos los materiales. Esperad un segundo que coma. Bien. Tengo aquí todos los materiales y demás con mis pantaloncitos de hierro que encontramos en el capítulo anterior, el cual te invito a visitar si no lo has visto. Venga. Y aquí... Venga, nos vamos. Voy a ir un momento a casa para dejar la espada porque si muero no quiero tenerla que llevar. Ah, bueno, nos he enseñado lo que he hecho fuera de cámara en el momento. Que es hacer un doble fondo aquí adelante para no tener que caer cada vez que... Que piso eso, vamos. Que no suelo caerme. Pero bueno. Torpe. Vamos a dejar la mitad. Los panes, los conejos, esto. Piel de conejo. La vamos a dejar también. Lápiz, la azul y lo dejamos. Los bloques no porque nos pueden servir. Esto sí lo vamos a dejar. Y la espada la vamos a dejar. Lo demás sí que nos vamos a llevar... Ah, las semillas. No sabía que tenía semillas. Pues luego vamos a hacer una plantación. Venga. Ahora sí que sí. Bloques tengo de sobra porque los había preparado. Lo sabía. Vale. Y nos vamos a la cajita de encantamientos esa. Que vamos a ver. Allí iría, pero creo que veo un pescadillo de esos chungos ahí arriba. Así que nos vamos de la cola del gato a la mesa de encantamientos. O sea, y dale con la mesa de encantamientos. Me cago en la leche. A por la estantería. Joder. Venga. Pues vamos a ver. Y vamos a ver que nos encontramos. Qué miedo me da. Venga. Seguramente aquí haya... Mira. Arañas cuanto menos hay. Así que vamos a hacer un fondo aquí. Y aquí así. Vale. Porque... Total. Esto siempre lo podemos quitar. Si nos hace falta los bloques. Vale. ¿Tenemos antorchas? Tenemos antorchas. Vale. Vale, vale, vale. No hay mucho enemigo de momento. Así que voy a entrar. Antes de que se empiecen a generar. Pero ¿cómo me ha venido el bicho este? Me ha dado lentitud. Cago en su raza. ¿Cómo ha venido ese bicho hasta aquí? Fatiga a picar. O sea, es que ahora me ha dejado sin picar. Y no podré ni picar ni esto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ha venido ese bicho hasta aquí? Es que no lo entiendo. Ahora no puedo picar. Así que... No sé si dejar esto. Es que... Bueno, chavales. Habréis visto una pequeña pausita. Y eso es. ¿Por qué? Porque digo... No voy a tener los cuatro minutos con la fatiga minera, ¿no? Por lo cual... Lo que he hecho ha sido... Venirme aquí. Esperar. Pero como me cansaba de esperar tanto tiempo. He dicho... Dejo todas las cosas. Me he suicido. Y he arreglado. Vale. Veo que se está haciendo de noche. Vamos a esperar un poquito para dormir. Que quiero irme ya... Al cacharro ese. Y a ver si no nos vuelven a dar fatiga de esa. Es que claro. Está el pez ese ahí. Y me ha pillado cerca. Y por lo que sea ha bajado. Es que no entiendo cómo ha podido bajar siquiera. Pero no sé. Bueno. Venga. Uy, wow. He tirado las antorchas. Bueno, es igual. Venga. A ver si se hace esto bien de noche. Y nos ponemos muy bien. Nos hemos ido a dormir. Y ahora nos vamos a ir. Obviamente. Al... Al lugar este. A la mesa esa de mierda. Venga. Y dale con la mesa. Yo sigo con la mesa. En realidad. Y no tiene nada que ver con la mesa. Vale. Entramos. Porque yo creo que tiene que haber por lo menos otra planta más. Vale. Me acabo de tirar. Esto está muy bien. Venga. Vamos hacia la cola. Y a ver si ahora... No nos aparece el bicho ese de la fatiga. Vale. Vale. Oigo, 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 oigo. Oigo, 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 oigo. Vale. Voy a subir. Vamos a hacer una cosa. Me encierro aquí. Uff. Uff. Vale. Llevamos comida. Esto es importante. Que rápido estaba ahí, colega. Si no, la harían parda. Madre mía. Uff. Lo he matado. Vale, vale, vale. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí otra vez. Venga. Caído. Vale. Otra vez me ha dado la fatiga ese bicho, tío. De verdad. Yo no sé por qué viene. Ala, venga. Vamos a ver. Ojo. Venga, 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 venga. Me van a matar. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Vale. Me iba a encerrar del todo, pero esto sería un error, dado que tengo la fatiga esta. Ay, de verdad. Ese bicho. Oh, mirad estanterías. Pero claro, ahora no puedo picar. Vale, vale. Tenemos antorchas porque picar no puedo, pero si le pongo unas antorchas, en teoría no nace. Vale. Vamos a pillar todos estos bloques que vienen muy bien. Y lo que vamos a hacer... Pero si en teoría no... No debe... Vale, vale. Todo esto nos viene muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues creo que vamos a hacer... Ay, mira, aquí hay un cofre. Vale, vale. Creo, creo que deberíamos hacer lo mismo que he hecho anteriormente, que es... Vale, ya nos queda más altura, ¿no? No. Vale, eso es lo último. ¿Qué he hecho anteriormente? Vale, nos quedan más cofres. ¿Qué es? Matarme. Ahora ya que lo he hecho... Es que esto es una pena tener que matarse. Porque ¿cuánto queda? Yo qué sé. Si es que... Mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a casa. Vamos a... Este pollo... No, porque es que está al lado del cacharro ese. Yo no entiendo por qué sale de ahí. Es decir, no debería de salir. Claro, es que... Joder. Qué pena me da. Venga, pues vamos a hacer lo que digo. Que es que si no vamos a perder mucho tiempo y quiero ir al lío del montolío. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger todas las cacharras y me voy a ir al pajarito. Venga. Aquí ya saco Paco. Si detrás de una cosa, otra. Venga. Vamos a hacer una cosa. Como tengo cinco niveles, tampoco me da mucha pena perderlos. Venga. Vamos a hacer... Espérate. Vale. Vamos a... A dejar todo... Claro, ahora... Tengo que hacer otro cofre. Ay, no. Perdón. Se me ha ido la cabeza. Tengo que hacer otro cofre. Porque ese lo tengo a los topes. Ya. Venga. Cogemos el cofre. Y lo dejamos... Pues aquí mismo. Y metemos todo lo que tenemos ahora. Venga. Y en un momento... Arreglamos la situación de la fatiga. Dos minutos treinta y siete. Y no quiero que estéis dos minutos treinta y siete con el problema este. Y como me da igual el número de muertes que tenga. Porque no es ningún método de supervivencia. Ni estoy contra nadie. Pues ya está. Hemos arreglado la fatiga. ¿Habéis visto? Esto se llama eficiencia. Venga. Perfecto. Ahora sí que sí. Nos colocamos esto por aquí. Arreglado. Vale. Quizá debería dejar algún bloque. Dado que tengo muchísimos. No. Los cincuenta y seis estos casi que me los llevo. Y dejo aquí esto, esto. Vale. Ahí. Y el pico con eficiencia es interesante. Pero lo voy a dejar porque... Bueno. Venga. Hemos dicho que nos íbamos al cacharro. Ese bicho voy a ir a matar un día de estos. Os lo digo. Os lo digo porque me tiene un poco negro. Igual en el próximo capítulo. Si lo queréis, nos vamos y lo reventamos. Así. A saco. Venga. Voy a ir a por ese bicho. Esto está muy bien. Hemos muerto. Por la mierda el bicho ese. Sí. Ay, señor. Señor, señor, señor. Señor, señor, señor. Me cago en todos los bichos del planeta Tierra. Pero claro. Si es que al final la gracia de esta serie también está en morir. Menos mal que se me ha ocurrido dejar cosas aquí. Si no, vaya faena. Vale. Voy a coger un pico. Me voy a coger el de eficiencia. A mí me va a decir. Ah, bueno. No. Si es que esto lo tengo que hacer con un hacha. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Tres. Y un par de palos que lo haremos con esto. Venga. Joder, macho. De verdad. Entre el bicho ese. De verdad. Hoy es un día crítico. Total. Ay, Dios me lo olvido. Venga. Ahora, vámonos. ¿Y soy tonto? Soy tonto. Cago en diez. Cago en diez. Encima me hago otro pico. Un di que me hacía falta también. Porque no quiero usar el de eficiencia. Pero me ha fastidiado. Porque es que estoy en parado. Claro. Estoy ahí pensando que me ha reventado un zombie. ¿Por qué me ha tirado por un agujerico de nada? De nada. Madre mía. Qué, qué, qué. De verdad. Cómo odio morir. Ya me queda menos para... Para cien veces ya. Me cago en la leche. Qué pasada. Vale. Mira, aquí hay un libro. Me va a llevar. Hey. Y lo que voy a hacer... Me voy a alejar un poco del bicho ese. Porque no quiero que me reviente. Vale. Aquí tengo estanterías. No llego, ¿no? Sí, sí, llego. Otra vez. Me cago en el bicho maldito de su raza, tío. Pero es que fijaros. Con esto no se puede picar. Es que... Es que... Es que mira. Voy a intentar... Voy a hacer la locura del siglo. Me voy a intentar matarlo. O sea, voy a acabar la serie intentando... O sea, la serie, el capítulo de hoy. Intentándolo matar. Porque es que si no, no vamos a alcanzar nada. Entonces, cogemos de bloques. Y ahí. A por él. ¿Qué me va a matar? Pues que así con toda seguridad me va a matar. Pero es que yo no puedo estar así. Entonces, como no puedo estar así porque mi gadillo no lo permite. Porque me cago en todo. ¿Vale? Venga. 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 Otra. Altura. Venga. Vamos a coger altura. Y el voy a intentar reventar. Me va a reventar el a mí. Porque lo sé. Porque lo sé. Y lo sé. ¿Vale? Pero... Lo que voy a hacer aquí... Va a ser algo así. ¿Vale? Que fijaros. Ese es... Yo creo que ese es el bicho, ¿no? Vosotros me lo tenéis que decir porque... Lo sabréis mejor que yo. Pero es que esto es insufrible. O sea, esto... ¿Vale? Ha habido un error en la grabación, chavales. Se me ha parado. Se me ha parado. Pero vamos. Que en resumidas cuentas. Me ha disparado una mierda o no sé qué ha hecho. Que me ha tirado. ¿Vale? Ese ha sido el tema principal. Madre mía. Es que estoy muriendo. Pero una barbaridad. Y es que lo peor es que me va a matar otra vez. Que es que lo que más me fastidia es que me va a matar otra vez. Venga. He tenido que ir a casa. A coger más bloques. Y me hago una mierda pasarela. Y a ver. Este bicho... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira. Claro. ¿Dónde está? Tu puta mierda. ¿Eh? En tu raza me cago, chaval. Vale. Ahora se supone que me ha dado la fatiga esa, ¿no? Pero yo... O sea, me ha dado la fatiga. Pero me lo he cargado, ¿no? O sea... Ahora ese bicho ya no se debería regenerar. ¿Qué voy a hacer? Mira. Como tengo pocas cosas... Me cago en mierda. Venga. Quito esto. Quito esto. Quito esto. Y al vacío. Venga. Y volvemos corriendo. Vale. No tenía nada en el inventario. Estaba cagado. Digo, que me he tirado a ese apelo. Vale. Venga. Pillo un pico y me voy a por ellos. Este mismo. Venga. Corriendo, corriendo. Eso... Las cosas se me han debido mantener ahí. Porque quiero ver si hay un spawn. Porque si hay un spawn va a volver a regenerarse. Y no quiero eso. Porque lo quiero reventar. Porque es que no me está dejando vivir. El catfish este de mierda. ¿Cómo se llama? Venga. Vale. Venga. Aquí hay agua. Vamos a ver. ¿Qué hay? Un pollo. Esmeralda. Mira, mira, mira. Aquí, ¿qué hay? ¿De qué es esto? Creo... Míralo, míralo, míralo. Oigo, oigo. ¿Cómo está esto de peces? Oigo, oigo. Vale, vale, vale. Madre mía. Estos bichos son muy chungos, ¿eh? Venga, venga. Madre mía, madre mía. Estoy cagado, chaval. Buah, 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 buah. Buah, 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 madre mía, madre mía. Aquí estoy flipando. Estoy flipando yo aquí. ¿Dónde están los bichos? Vale. Quieto, quieto, quieto. No sé si eso me dispara o qué hace. La verdad. Vale. Otro que me he cargado. Bien, vale. Voy a mirar a ver. Aquí no hay más spawns. Aparentemente hay esmeralda a saco. O sea, piera a saco. Vale. Pero creo que ya no hay más... Catfish de estos, ¿no? No hay más regenerados. Vale. De momento vamos a coger la esmeralda. No la puedo coger con eso. Vale. Pues no la cogemos. Madre mía. Tengo una pechera. Vale. Al final el día se va arreglando, ¿eh? Ha sido muerte tras muerte tras muerte y otra muerte más y otra más y otra más. A ver si pudiera saltar de aquí. No, porque tengo encima. A ver. Vale. Venga. Vale. Aparentemente este bicho nos lo hemos cargado ya. Estamos de noche en noche y eso es lo que me hace más fastidia. No sé si habrá algún otro spawn. Yo creo que no. Vale. Pero es que tenía que hacer esto, chavales. Porque es que me estaban matando. ¿Veis qué episodio llevo de muertes? Es que esto era insufrible y la mayoría por su culpa. Entonces, la mejor solución que era... Ahí va. Estoy subiendo por las parras estas. Era... Vení por aquí. Venga. Venga. Arriba. Arriba. Joder. Si encima... A ver. Arriba. Y arriba. Vale. En teoría, este bicho me lo he cepillado. Que seguramente... Madre mía. Si es que voy a tener que montar este vídeo porque entre muertes y todo. Porque no quiero que estéis todo el vídeo viendo como muero a todos. Me hecha, ¿no? Me espera trabajito hoy. He muerto 150.000 veces. Pero 150.000. Madre mía. Pomemos. Dormimos. Y nos vamos a darle la última revisión al pececito este. Porque es que... Esto no es ni normal. Mirad. Ahí pone cuatro veces que he caído. O sea, fijaros. Cuatro o cinco. En el día de hoy cinco y cien. Me he muerto. Pero este es... Brutal. O sea, brutal. Vale. Vamos un momento otra vez al catfish este. No sé cómo se llama. Pero es que me da igual. O sea, tengo que mirar el nombre para ponerlo en el título del vídeo. Voy a poner el puto catfish o algo de eso. Porque de verdad. Esto es inhumano. A ver. En el cuerpo he mirado. Me he mirado en el cuerpo. Vale. No voy a mirar más. Ah. Vale, vale, vale. Me he quedado sin pico. Perfecto. Esto está genial. Pues anda, que ha durado mucho por los cojones. Vale. Pues en el día de hoy creo que esto ya lo damos por terminado. Gracias por haberlo visto, la verdad. Voy a subir mañana otro sin falta para que no sufráis conmigo. Porque bueno, estos episodios molan, pero mola más no morir, ¿no? Bueno, a vosotros sé que os divierte morir, pero a mí no me divierte morir. Pues nada, chavales. Espero que os suscribáis, que os guste. Y le estáis dando amogollón a la serie. Así que un abrazo y un saludo.